¡Yo la sostendré! ¡Tú llegaste primero! Bien. Eso estuvo cerca. La caída es larga. Parece que esa viga es la única forma de cruzar. Creo que veo una cuerda allá abajo. Bien, quédate ahí. Voy a bajar y te la arrojaré. ¡No! ¡No! Creo que veo una cuerda allá abajo. ¡Nades! Creo que veo una cuerda allá abajo. ¡Mierda! Bien, aquí está la cuerda. ¡Atrapa! ¡Listo! Bien, sígueme. ¡Vas a tener que saltar para lograrlo! ¡Yo te atraparé! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Te tengo! ¿Ves? ¡Muy fácil! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Dame una mano! ¡Empujaremos! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Ahora podemos subirnos a esta cosa! ¡Vamos! ¡Ten cuidado! ¡Sólo Dios sabe cuántos años tienen estas tablas! ¡Ey! ¡Encontré una cuerda! ¡Nada! ¡Guarda! ¡La esposa! ¡Plata! Vamos a apurarnos. Está trabada. No hay forma de que pasemos por aquí. Bien. Intentaré encontrar otro camino, abrirla desde el otro lado. Tú quédate aquí. Bien, solo trata de ser sutil. No debemos llamar la atención innecesariamente. ¿Sutil? Sí, lo tengo. Hacen por la luz de la luz. Está pronto. Hacen por la luz. Falta la luz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Está trabada. No hay forma de que pasemos por aquí. Bien. Intentaré encontrar otro camino, abrirla desde el otro lado. Tú quédate aquí. Bien, solo trata de ser sutil. No debemos llamar la atención innecesariamente. Sutil. Sí, lo tengo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, mierda! ¡Silencio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Pregúntanos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Vamos! Está escondido. ¡Háganlo salir! ¡Ver, viste! Así es. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Nos vemos! ¡Corre! ¡Granado! ¡Fuego! 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 ¡Lo veo! ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡Lo dimos! ¡Oh no! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Cúbranse! ¡Tos ataquen! ¡Uf! ¿Qué tiene eso? ¡Ah, mierda! ¡Brancotiradores! ¡Somos Blanco Fácil Ayuba! ¡Porjúdame a alcanzar la escalera! ¡Vamos, Elena! ¡Te impulsaré! ¡Ten cuidado ahí arriba! ¡Muy bien, aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Vios! ¡Got it! ¡Gracias! Tenemos que atravesar ese puente No podemos salir ahora Los francotiradores nos harán pedazos Creo que hay un rifle de francotirador allá arriba Sí Es demasiado cerca ¿Qué es eso? Uh-oh, está cruzando el puente ¡Toma! ¡Mierda! Estás muerto ¿Cómo te vengo siempre en este pico? ¡Métalos en la mía! ¡Mierda! ¡Ese es el último! ¡Atravesemos ese puente! ¡Ahí están! ¡Ese hijo de puta! No tenemos mucho tiempo ¡Vamos! Y ahí va ¡Detrás de ti! ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Sigue adelante! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Mumente, no! ¡Más, no! ¡Más, no! ¡Mas, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame mi mano! ¡Bien! ¡Levántame! Nunca más volveré a cruzar un puente contigo. Trato. Muy bien, abramos esas puertas. Bien. Vamos, dame una mano. Ten cuidado. Detrás de ti. Nos vamos acercando. Atrás. Ahí está la Sarevich. ¡Monten guardia! ¡Estén alertas! Sí, señor. ¿Dónde está Schaefer? No lo sé. Deben tener algo encerrado allá arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡A Silenio! ¡Buen çok easy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganado! ¡Ganado! Sí, aquí vamos. ¡Están por allí! ¡Muy bien! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! ¡Bum! ¡Ah! ¡Bum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí tienes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!